Por ahí me ven correteando, generando mi dinero Le seguimos facturando, ahora los escucho hablando Dicen que me creo bien vergué, apenas voy empezando Me la rompo trabajando, ahora tengo lo que puedo y lo que quiero viene entrando Sé que vamos a lograrlo, de mi guate pa' la busa aquí seguimos coronando Generando le sigo metiendo, me crucé las dos fronteras, viene en busca de mis sueños Ahora ahí vamos al verdadzo, le seguimos produciendo Y no pienso descansar hasta que un desea al dueño Con mucho empeño no me salgo de la línea Viene mi turno, no corremos con envidia Aunque me ladren, no me dan pa' la comida Así que póngase la bola y preocúpese por su vida Ya no es la mía, carnalito, no me sobra Menos me falta, ya sufrí, vengo por todas Me ven jalando mi horario hasta todas horas De repente me festejo en mi mano una bien elodia Solo recuerdos de mi guate tan querido Como olvidar todo lo que yo ya he vivido Y de mi gente saben que yo no me olvido, si el Gaspar ya se la saben, siempre viene agradecido Por ahí me ven correteando Generando mi dinero, le seguimos facturando Con él los escucho hablando Dicen que me creo en mergue apenas voy empezando Me la rompo trabajando Ahora tengo lo que puedo y lo que quiero viene entrando Sé que vamos a lograrlo De mi guate pa' la busa aquí seguimos coronando Generando, le sigo dando Y por la buena no puedo andar entrado Ando pegado, alucinado Por los de cienes aquí le sigo chambeando Yo no me olvido quien un día me dio la mano Al parecer unos de mí sí se olvidaron Los oigo hablando, vení pensando Yo trabajando, ¿quién va ganando? Ya me despido disfrutando de lo bueno Agradecido por familia y lo que tengo Del mero guate saludos pa' mi terreno Ahorita andamos de este lado y de repente le caemos Lograr que es fácil pa' tener hay que chingarle Es lo bonito y hay que andar en el desmadre La vida es bella y la hizo pa' disfrutarle Si no sepa mi racita se las par ya se las sabe Por ahí me ven correteando Generando mi dinero, le seguimos facturando Por él los escucho hablando Dicen que me creo en mergue apenas voy empezando Me la rompo trabajando Ahora tengo lo que puedo y lo que quiero Viene entrando, sé que vamos a lograrlo De mi guate pa' la voz aquí seguimos coronando ¡Gracias!